Son las 6 de la tarde, le doy la más cordial bienvenida a todos los colegas, a todos los que nos acompañan esta tarde en este webinar, que estoy convencido va a llenar las expectativas porque es un tema que es de mucha actualidad. Nosotros en la Asociación Colombiana de Gastroenterología estamos convencidos que esta metodología de los webinars realmente es novedosa y permite mantenernos actualizados y en esta tarde el webinar que vamos a desarrollar se llama Elementos de Protección Personal y Gastroenterología en Época del COVID-19. Agradezco profundamente a los laboratorios Tecnofarma que nos están patrocinando este webinar y pues para nosotros es muy grato que las casas farmacéuticas nos apoyen en este evento que realmente pues llena las expectativas de los que asisten a ella. Porque las citas que nos van a discernir con sus conferencias son la doctora Patricia Reyes Pavón, la doctora Reyes es médico especializada en medicina interna e infectología, es la jefe del servicio de infectología de la Clínica Universitaria Colombia, Hospital Infantil de San José, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología. La conferencia de la doctora Reyes es aerosoles y elementos de protección personal que es importante en tiempos de COVID-19. Y la segunda conferencia a cargo del doctor Alejandro Concha Mejía, que es médico internista, gastroenterólogo, especialista en ecuendoscopia, epidemiólogo, trabaja en la clínica Colsanitas, en la Fundación Clínica Shario, es profesor clínico de gastroenterología de la Universidad de La Sabana y es el segundo vicepresidente de nuestra Asociación de Gastroenterología. Su conferencia, procedimientos generadores de aerosoles en gastroenterología, qué debemos saber. Y contamos con un invitado muy especial esta noche, que es el doctor Carlos Humberto Saavedra, que es médico internista, infectólogo, jefe del programa de infectología de la Universidad Nacional de Colombia, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y es coordinador del Consenso Colombiano de Atención COVID-19, que ustedes saben que este consenso es avalado por el Ministerio de Salud y que está ya en horas de que se presente la actualización. Al final de la conferencia va a haber una sesión de preguntas y respuestas que ustedes pueden hacer a través del chat. Sin más preámbulos, entonces invito a la doctora Patricia Reyes para que nos ilustre con su conferencia. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco la invitación de la Asociación Colombiana de Gastroenterología a este evento tan importante de difusión sobre lo que se ha trabajado al interior del consenso. Creo que esta es una de las herramientas más importantes que tenemos para que todos en el medio de salud podamos hablar el mismo idioma y tener conocimiento sobre cuáles son los elementos de protección personal y las medidas que requerimos para evitar la transmisibilidad. Les voy a compartir la pantalla. Esto es para mencionar que el trabajo que se ha hecho al interior del consenso es un trabajo multidisciplinario. Se han vinculado muchos miembros de diferentes especialidades y diferentes sociedades científicas. En el caso de los gastroenterólogos, pues hemos contado con la fortuna de tener el acompañamiento de varios miembros de la asociación. Ustedes pueden ver en la diapositiva en negro los gastroenterólogos que nos han acompañado y en rojo, pues las personas que estamos participando en esta teleconferencia donde amablemente nos han invitado. Bueno, básicamente entonces esta conferencia tiene como fin que todos conozcamos y repasemos porque creo que para este momento de la pandemia tenemos más o menos claro cuáles son los elementos de protección personal que debemos utilizar. Vamos a comenzar por hacer una diferenciación que es bien importante respecto a qué son las gotas y qué son los aerosoles. Muchas de las confusiones que se presentan al momento de usar los elementos de protección personal es porque tenemos la creencia de que pueden significar lo mismo y relativa y pues definitivamente no lo son. Entendemos por aerosoles todas aquellas partículas que tienen una dimensión menor a 5 micrómetros y que se caracterizan porque tienen la propiedad de quedarse suspendidas por tiempos prolongados en el ambiente. Por tal razón, la población a riesgo es mayor y además tiene una mayor facilidad de penetrar a nivel del tracto gastrointestinal. Los ejemplos típicos que tenemos de enfermedades infecciosas transmitidas por aerosoles son la tuberculosis, la varicela y el sarampión. Sin embargo, hay algunos microorganismos que pueden transmitirse por aerosoles en ciertos procedimientos que llamamos procedimientos generadores de aerosoles van a encontrar durante la charla esta sigla con frecuencia PGA que quiere decir procedimientos generadores de aerosoles. Y este es el caso de algunos virus como el virus SARS-CoV-2 del que hablaremos el día de hoy y en algunos escenarios del virus H1N1. A diferencia de los aerosoles, las gotas son partículas que tienen un tamaño mayor, mayor a 5 a 10 micrómetros. Son partículas que caen rápidamente sobre las superficies, es decir, no vuelan, no se quedan suspendidas en el ambiente y para su transmisión es vital el contacto cercano, es decir, un contacto cercano menor a un metro entre el huésped susceptible y el paciente infectado. Y como caen rápidamente, tienen la propiedad de quedarse en superficies durante tiempos variables de acuerdo al material donde caiga la gota. Para el ejemplo de los gérmenes transmitidos por gotas, pues tenemos todos los virus productores de infección respiratoria, donde está el SARS-CoV-2, el MERS y algunas bacterias como la Neisseria meningitidis y el Hemophilus influenza. Esta diapositiva la traigo para que se den cuenta de la similitud en tamaño, más no en patogenicidad, del virus de la influenza, que es un virus que conocemos de tiempo atrás. La medida del virus de la influenza es de 80 a 120 micrómetros, muy similar al virus del SARS-CoV-2. Y aquí se contrasta con el microorganismo que típicamente se transmite por aerosoles, que es mycobacterium tuberculosis. Esto porque más adelante vamos a ver la evidencia que hay sobre la transmisibilidad y la prevención con ciertos elementos de protección personal que utilizan como virus marcador el virus de la influenza. Entonces es importante tenerlo en cuenta que el tamaño de estos virus es muy similar. Los aerosoles y las gotas se pueden generar por tos y por estornudos. Entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en general los estornudos y la tos producen gotas. Y esas gotas pueden alcanzar distancias hasta de 1.5 metros. Sin embargo, si hay aumento de la velocidad de flujo, como sucede en los estornudos, esas gotas pueden llegar a alcanzar distancias mayores a 6 metros. Cuando una persona tose y estornuda, puede generar pequeñas gotas de aerosoles, pero solo son pequeñas y son la minoría. Por lo tanto, en escenarios hospitalarios y en escenarios comunitarios, consideramos que la tos y los estornudos no son generadores de aerosoles. Y esto tiene una especial importancia respecto a las medidas de protección personal. Entonces, cuando la enfermedad se transmite por gotas, como es el caso de la infección post-SARS-CoV-2, estas gotas no tienen un alcance muy grande en general. Alcanzan hasta 2 metros. A diferencia de los aerosoles, que aunque no alcanzan grandes distancias, como quedan suspendidas en el aire, pueden viajar y así volar y alcanzar distancias mucho más grandes. La gran diferencia es que los aerosoles tienen la peculiaridad de que penetran fácilmente a la vía respiratoria inferior, en cuanto que las gotas se quedan sobre todo en la parte del tracto respiratorio superior. Y esto es importante, por supuesto que sí, por el uso de elementos de protección personal respiratorio que vamos a utilizar para prevenir la transmisibilidad de la infección post-SARS-CoV-2. Entonces, como le mencionamos, el principal mecanismo de transmisión de SARS-CoV-2 son las gotas. Estas gotas caen rápidamente y se pueden quedar en las superficies. Por lo tanto, el contacto con superficies contaminadas es otro de los mecanismos de transmisión de este virus. Y creo que una de las cosas más importantes que aprendimos en la pandemia de H1N1 y también en el brote que se presentó en el 2003 en Asia de SARS-CoV-1, es que la gran mayoría de trabajadores de la salud tenían contaminación, no por gotas, porque se colocaban en la mascarilla quirúrgica, sino por tener contacto con superficies contaminadas y no tener una adecuada higienización de manos. También se puede transmitir por aerosoles, como lo mencionamos, pero en general solamente se produce, esa transmisión se da en procedimientos generadores de aerosoles que ya miraremos más adelante cuáles son. Es importante que no se transmite de manera percutánea, es decir, no hay casos descritos de transmisión por contacto, siempre y cuando la piel esté intacta, es decir, por salpicaduras a nivel de la piel no se transmite, tampoco hay transmisión por sangre y esto en parte está demostrado porque no hay transmisibilidad en transfusiones sanguíneas, tampoco hay transmisibilidad a la fecha de madre a hijo. Respecto a la posibilidad de transmisión en materia fecal, pues hay varios estudios en la literatura, yo les traigo este que me parece interesante, de hecho, en un hospital de Wuhan, con 42 pacientes, con infección por SARS-CoV-2 positivas, confirmadas con PCR, en hisopadona, sofarígeo, de los cuales 17% tenían diarrea, es un síntoma que más o menos, de acuerdo a las series, puede estar presente entre el 10% y el 20%. Y lo interesante de este estudio es que le hicieron PCR en materia fecal a todos estos 42 pacientes que tenían confirmación por PCR en el hisopadona, y encontraron que la prevalencia era del 62%. Adicionalmente, el tiempo transcurrido entre el inicio de síntomas y la primera PCR positiva en heces tuvo una media de 11 días que variaba entre 7 y 13 días. Y esa PCR permanecía positiva en heces, o sea, había excreción viral por heces, en promedio entre 9 y 14 días. Y la diferencia entre los días dependía si el caso de la infección era un caso leve o un caso severo. Entonces, pacientes que tengan manifestaciones severas de la enfermedad pueden tener excreción por heces hasta 14 días. Y lo curioso también es que primero se negativiza la PCR a nivel del hisopadona, sofarígeo, y versus la PCR en heces. Más o menos la diferencia entre la negativización de la una y la que se produce en heces es de 7 días. No hay totalmente confirmado que haya transmisión fecal oral, pero todos estos datos sí nos llevan a pensar en que tenemos que tener precaución en el momento de interactuar con heces de los pacientes, ya sea en escenarios hospitalarios por parte del personal de enfermería, o en el caso de los médicos, en el caso de realización de colonoscopios. Bueno, este otro artículo es un artículo también que muestra aislamiento por PCR de SARS-CoV-2, no solamente a nivel de materia fecal en recto, sino en diferentes trayectos del tracto gastrointesinal, como es en el esófago, como en el estómago o en el de 1D, o sea, definitivamente hay excreción del virus y esto pues es explicado porque a nivel del tracto gastrointesinal se ubica en los receptores EK-2, que es el principal blanco del virus. Bueno, ya pasando entonces a los procedimientos generadores de aerosoles, como comentamos al comienzo de esta charla, la transmisión de SARS-CoV-2 se produce por aerosoles en el escenario de procedimientos generadores de aerosoles. Aquí encontramos entonces un listado de los procedimientos generadores de aerosoles donde básicamente los que están totalmente confirmados tienen que ver con la manipulación de la vía aérea, por ejemplo, la intubación o la extubación aerotraqueal, el uso de sistemas de ventilación de alto flujo o ventilación con presión positiva, procedimientos de higienización de la vía aérea, la inducción del espluto se considera un procedimiento generador de aerosoles, los procedimientos de broncoscopias y tracheostomías, suturas de heridas penetrantes soplantes a nivel de tórax y cuello y las necropsias, potencialmente generadores de aerosoles entonces tenemos las endoscopias de tracto gastrointestinal superior e inferior, las nebulizaciones y quedaron como potencialmente generadores de aerosoles porque hay solo una guía que menciona que puede que no se generen aerosoles pero el resto de las guías mundiales sí lo catalogan como generador de aerosoles. Este metanálisis aparecido en el 2012 nos muestra cuál es el riesgo la razón de peligro de transmisión de enfermedad por aerosoles de contagio por aerosoles en ciertos procedimientos entonces el listado que les mostré anteriormente está basado en este metanálisis donde se encuentra que la intubación orotraqueal tiene una razón de peligro de tres y los otros procedimientos que ya mencionamos por ejemplo broncoscopia la 1R de 3.3 la ventilación mecánica no invasiva 2.6 importante la sonda nasogástrica 1.7 y procedimientos que tienen que ver con sistemas de ventilación como lo mencionamos canulas de alto flujo tienen un riesgo 1R de 0.7 para casos de compresiones vectoras durante procedimientos de reanimación pues el OR es variable y es de 0.4 una cosa importante que mencionábamos es que otro de los métodos de contagio a nivel del personal de salud es el contacto con superficies contaminadas como lo veíamos las gotas caen rápidamente sobre las superficies y se quedan allí y de acuerdo a los materiales de la superficie donde caiga el virus pues va a tener una vida media que lo hace potencialmente infectante entonces en el caso de procedimientos generadores de aerosoles puede quedar hasta tres horas en el ambiente de donde se hizo el procedimiento si caigan sobre una superficie de cobre hasta cuatro horas pero miren por ejemplo en el caso del acero inoxidable y el plástico que es una mayoría de superficies que tenemos a nivel hospitalario de consulta externa en acero inoxidable puede permanecer viable hasta 48 horas y en plástico hasta 72 horas por esa razón es tremendamente importante el tema de limpieza y desinfección de superficies como uno de los métodos más efectivos para disminuir la transmisibilidad por contacto con superficies contaminadas esto es el cuadro que resume cuáles son los elementos de protección personal que debemos utilizar el personal de salud para entrar en contacto con personas que tengan confirmación o sospecha de infección por SARS-CoV-2 entonces en el escenario de procedimientos que no generan aerosoles que son la mayoría en la que interactuamos con estos pacientes lo recomendado es mascarilla quirúrgica porque como lo dijimos es suficiente para contener las gotas el uso de visor careta o gafas para protección ocular y evitar el contacto de las gotas con la mucosa conjuntival que es otro de los métodos de contagio el uso de bata de manga larga guantes no estériles porque esos pacientes tienen aislamiento por contacto y ese uso de guantes no estériles debe ser por cada paciente no puede ser compartido a veces vemos a nivel hospitalario que los trabajadores de la salud se ponen un par de guantes y manipulan o tocan a varios pacientes con el mismo par de guantes esto no es correcto el uso de guantes de manejo debe hacerse por cada paciente que atendamos el vestido de mayo debajo de la bata y esto de acuerdo a la capacidad instalada de cada institución lo que se recomienda es que cada trabajador tenga un uniforme que sea diferente al que llega ya sea aportado por el hospital o por el mismo trabajador y el uso de GOR el uso del respirador N95 se va a dar cuando hayan procedimientos generadores de aerosoles esto es que en el área de gastroenterología las endoscopias tanto altas como bajas se catalogan como generadores de aerosoles y eso quiere decir que ustedes deben utilizarlo de manera constante entonces en resumen las medidas de elementos de protección personal para atender a pacientes con casos sospechosos confirmados de SARS-CoV-2 incluye como medida principal la higiene de manos que puede hacerse con agua y jabón en el caso de que las manos estén visiblemente sucias o con alcohol gel con concentraciones del 70 al 90% durante 20 a 30 segundos debe utilizarse guantes mascarilla quirúrgica para la mayoría de las interacciones reservando los respiradores N95 o equivalentes para contacto con el paciente en procedimientos generadores de aerosoles siempre utilizar protección ocural ya sea monogafas gafas convencionales careta una bata de protección que sea antifluido y en el caso de que se anticipe contacto con grandes cantidades de agua o de fluidos pues se recomienda sobre la bata colocar un delantarín impermeable el uso de gorro y el uso de botas o zapatos cerrados respecto a los dispositivos de protección respiratoria entonces tenemos varios la mascarilla quirúrgica que es la que utilizamos en nuestra práctica diaria y que de hecho desde el 30 de marzo debemos portar en todo momento que estemos en instituciones de salud como un mecanismo de prevención de transmisión ya que hay circulación autóctona del virus detectada desde esta fecha y tenemos los respiradores los respiradores que se utilizan en escenarios que generen aerosoles dentro de los que tenemos las máscaras faciales filtrantes que todos conocemos como respiradores N95 y en escenarios de escasez podemos utilizar las máscaras elastoméricas y los respiradores potenciados de aire purificante que funcionan con pines bueno respecto a los respiradores N95 hay una gran variedad la denominación dependerá de si la vemos en Europa o en Norteamérica básicamente las letras de estos respiradores hacen referencia en el caso de la N a que no son capaces de filtrar aerosoles que son de características oleosas en el caso de la P hace referencia que son capaces de filtrar partículas oleosas y en la denominación utilizada en Europa tenemos FPP que está acompañado de un número que puede ser del 1 al 3 de acuerdo a la eficiencia de filtración de los aerosoles para el caso de FPP3 tenemos una filtración de aerosoles del 99% y en el caso de FPP2 es del 84% y FPP1 es inferior entre el 70% lo otro que tenemos que poner en consideración es la presencia de respiradores con presencia de válvulas es importante saber que estas válvulas son unidireccionales que es lo que sucede también con las máscaras elastoméricas que vamos a ver más adelante donde lo que permiten es la salida o exhalación del aire por parte del trabajador que las utiliza pero no permiten la inhalación esto quiere decir que en escenarios donde se necesiten esterilidad no se recomienda el uso de estos respiradores N95 con válvula porque es una válvula unidireccional como observamos las máscaras elastoméricas son otros de los elementos de protección personal que se catalogan dentro de los respiradores y que pueden ser utilizados para prevención de contagio en escenarios de procedimientos generadores de aerosoles pero lo que recomendamos en el consenso es que se constituyen en una alternativa sobre todo en escenarios donde los recursos son limitados en algunas instituciones se han venido comprando estas mascarillas porque tienen la facilidad de que pueden reusarse y esto puede facilitar las cosas cuando hay escenarios de escasez sin embargo como les comenté estas máscaras elastoméricas tienen una válvula de plomo que es unidireccional y eso quiere decir que en escenarios quirúrgicos no se recomiendan porque el aire que exhala el trabajador de la salud es aire que está contaminado y no se recomienda en el escenario donde se requieran ambientes estériles como el caso de las salas de cirugía la otra característica importante es que el uso de estas máscaras debe estar reglamentado bajo programas de educación de uso seguro porque las máscaras tienen bandas que la fijan a la cabeza y puede ser blanco fácil de contaminación por parte del trabajador de la salud cuando inadvertidamente tocan la parte superior de la máscara al momento de retirarse y pueden contaminarse en ese momento recordemos que la parte externa de la máscara se considera contaminada porque es la que está en contacto con las secreciones del paciente debe también tener para su uso seguro un protocolo de limpieza y desinfección y almacenamiento lo que recomendamos al interior del consenso es que si se decide utilizar este tipo de máscaras debe propenderse porque sea de uso exclusivo por cada institución y la idea es que el tema de limpieza y desinfección sea inmediato posterior al retiro esto quiere decir que estas mascarillas deben al retirarse tener un proceso de lavado que puede ser con cualquier jabón o detergente posteriormente enjuagarse y posteriormente proceder a la desinfección con uso de sustancias que pueden ser amonios cuaternarios o la elección que es hipoclorito de sol y debe siempre almacenarse en un sitio que evite la contaminación respecto al uso de batas entonces las batas que se recomiendan son batas antifluido estas batas pueden ser de uso único en el caso de que sean desechables o pueden reutilizarse en el caso de que sean elaboradas en poliéster y algodón deben utilizarse en el contacto de todo paciente con sospecha confirmación de SARS-CoV-2 hacen parte de los elementos de protección personal de los pacientes que se encuentran en el aislamiento de contacto y a pesar de que sean antifluidos no quiere decir que sean impermeables entonces cuando se anticipe una gran cantidad de agua durante el procedimiento pues deberá proporcionarse un delartal plástico encima para evitar que el agua penetre hacia la bata y hacia el traje de mayo del trabajador de la salud respecto al uso extendido de las batas también está permitido siempre y cuando nos encontremos en el escenario de pacientes que se encuentren coortizados esto es que estén en un mismo espacio físico con un diagnóstico etiológico similar no se recomienda el uso extendido ni compartir de batas en pacientes que además de la infección por SARS-CoV-2 tengan una co-infección por un germen multidrobo resistente respecto al uso extendido y reuso de respiradores N95 entonces uno puede utilizar el N95 hasta por 8 o 12 horas continuas y algunas personas nos preguntan pero de dónde salen las 8 o 12 horas continuas entonces los estudios que se han hecho en encuestas a nivel de trabajadores de la salud de Estados Unidos muestran que este es el tiempo en que el trabajador de la salud puede tolerar el uso de la máscara sin retirársela entonces de ahí salen las 8 a 12 horas que se recomiendan de uso continuo de N95 y también se puede utilizar en el escenario de pacientes que estén coortizados cuando haya procedimientos que generen salpicaduras y ensucien la parte externa del N95 este debe ser desechado el reuso hace referencia a que uno puede utilizar el trabajador de la salud puede usar hasta 5 veces de manera necontinua el respirador N95 y esos 5 usos de dónde sale ese número pues ese número sale también de que es como el máximo número de usos donde no se alternan las propiedades de ajuste del respirador N95 entonces es importante que cuando se almacene se almacene en una bolsa de papel no puede ser en un recipiente plástico porque como lo vimos el virus puede permanecer hasta 48 horas en elementos plásticos y genera mayor humedad lo que hace que la supervivencia del virus sea mayor y respecto a los métodos de esterilización están descritos en la literatura varios métodos el más recomendado a todos es el peróxido de hidrógeno pero también se utilizan los rayos UV y el calor seco como método de contaminación en escenarios de escasez ya hay trabajos hechos durante la pandemia sobre la efectividad de los métodos de contaminación es un trabajo hecho en Seattle en Estados Unidos donde ellos paran cuatro métodos de contaminación donde está el rayo UV el peróxido de hidrógeno vaporizado el calor seco y el etanol al 70% y ven la capacidad de contaminación del N95 mediante cultivos tomados a los respiradores siempre es importante que implementemos el tema de contaminación que se garantice que no haya daño en las fibras de polipropileno del N95 que es lo que garantiza la no penetración de los aerosoles y además que no se vaya a dañar la parte del sello con la cara porque pues ahí también perdemos efectividad entonces básicamente este estudio que encontró que todos los métodos son rápidos pero que después de dos ciclos el calor de 70 grados tiene menos efectividad y altera las propiedades físicas es decir el ajuste de la mascarilla este estudio las gráficas básicamente lo que muestran es la caída de los logaritmos con los diferentes métodos de contaminación encontrando que el que es más rápido es el peroxido de hidrógeno y el que es menos rápido es el UV es decir este estudio ya hechos en tiempos de pandemia no con virus subrogados como H1N1 o como bacteriófagos muestran que estos métodos de contaminación son efectivos y son seguros el etanol y el calor alteran la capacidad de filtración luego del primer ciclo por lo tanto no se recomiendan para procesos de esterilización perdón de contaminación del N95 lo recomendado es el peroxido de hidrógeno el UV es menos rápido y además la luz ultravioleta no cubre de manera uniforme toda la superficie del N95 bueno otra de las preguntas que nos hacemos es si la eficacia de la mascarilla quirúrgica versus el respirador N95 en prevención de infección por SARS-CoV-2 en el trabajador de la salud está documentada y de esto existe amplia literatura quiero comenzar mostrándoles este estudio de JAMA que es en el 2009 recuerden lo que vimos al comienzo de la charla sobre el tamaño del virus H1N1 versus el SARS-CoV-2 tienen un tamaño del virus muy similar y este estudio hecho en plena pandemia de H1N1 en trabajadores de la salud tenía como objetivo principal evaluar la efectividad del N95 versus la mascarilla quirúrgica para prevención de infección respiratoria aguda en el trabajador de la salud el desenlace primario era el desarrollo de enfermedad confirmada por influenza se hizo en ocho hospitales de Toronto desde marzo 11 a abril 3 del 2009 en trabajadores de la salud y la confirmación por laboratorio de la infección se hacía con PCR nasual o con serología utilizando hemaglutinación si aparecían síntomas y este estudio que nos muestra nos muestra que la efectividad es exactamente la misma para trabajadores de la salud y prevención de infección por virus H1N1 este estudio también nos muestra además de ver el desenlace en influenza nos muestra también por virus y miren cuando miramos los diferentes virus tenemos virus incitial respiratorio tenemos coronavirus obviamente no el coronavirus que tenemos ahora sino los coronavirus que nos acompañan de tiempo atrás que son de los cuatro serotipos que hacen parte de los alfa virus y lo que muestra es que el coronavirus también tiene la misma efectividad para disminución de las condiciones entonces este es como el estudio inicial que muestra que la capacidad de prevención de infección similar a la influencia del trabajador de la salud es la misma con mascarillas quirúrgicas versus los respiradores en el 95 posteriormente aparece este metanálisis en el 2017 que además de reunir el estudio que les comenté anteriormente reúne otros estudios grandes hechos por este autor que se llama Mccountry que son estudios hechos en Vietnam con un número importante de pacientes y el objetivo era el mismo del estudio anterior entonces el metanálisis lo que se planteaba era evaluar la efectividad del N95 versus la mascarilla quirúrgica en prevención de infección respiratoria aguda y como ustedes pueden verlo en la gráfica la efectividad es exactamente la misma este estudio es hecho en atención médica ambulatoria es decir en consulta externa está hecho publicado por JAMA en el 2009 y este estudio está hecho en 137 centros de estudio de pacientes ambulatorios y lo más interesante es que este estudio se hizo durante cuatro años justo en el periodo de pico de enfermedad respiratoria aguda en diferentes países y en los desenlaces medidos era enfermedad de influencia confirmada por laboratorio incidencia de infección respiratoria aguda en el trabajador de la salud y como lo muestra la gráfica lo que observamos es que la eficacia entre el N95 y la mascarilla quirúrgica es la misma en cuanto a protección de infección respiratoria aguda es decir hasta este momento tenemos que no hay diferencia entre el N95 y las mascarillas quirúrgicas en prevención de infección respiratoria aguda este metaanálisis aparece recientemente hace cerca de un mes donde se plantea la misma pregunta y este autor lo que hace es reunir los estudios que ya comenté anteriormente concluyendo que la efectividad es la misma bueno y otra de las preguntas que nos hacemos es será que si nos ponemos un traje de mono tenemos menos riesgo de contagio que si utilizamos nuestra bata anti fluido convencional y para suerte de todos nosotros los infectólogos aparece este metaanálisis hace cerca de dos semanas hecho por la colaboración Cochrane en esta revisión sistemática de metaanálisis de la literatura donde se reúnen 24 estudios en total 2.278 participantes 14 estudios aleatorizados controlados y 9 que no lo son donde se comparan diferentes tipos de elementos de protección personal respecto a riesgo de contaminación del trabajado de la salud por enfermedades infecciosas altamente contagiosas y esas enfermedades que tamizan acá son ébola el SARS COV-1 y el MERS entonces ellos el objetivo de ese metaanálisis es determinar si la contaminación de la piel cuál es el riesgo de contaminación de piel o ropa de acuerdo a los diferentes elementos de protección personal utilizados cuál es el cumplimiento de los usos de elementos de protección personal pero adicionalmente evalúan la comodidad de esos elementos de protección personal el material con que se elaboran los costos y cuál es el tiempo de colocación y retiro de los elementos de protección personal entonces evalúan diferentes elementos de protección personal respirador potenciado con pilas el respirador convencional los trajes mono las batas evalúan si hay alguna diferencia entre utilizar elementos de protección personal integrados es decir batas que tienen pegadas los guantes a las mangas cuál es el riesgo de contaminación al colocar y al retirar los elementos de protección personal cuál es el cumplimiento por parte del trabajador de la salud y si hay alguna variación en el riesgo de contaminación cuando el personal está entrenado o tiene supervisión si hay alguna diferencia entre uso de doble guante versus un solo par de guantes y el efecto de higienización de guantes con desinfectantes y pues la conclusión era la que todos esperábamos o por lo menos los infectólogos hemos venido propugnando desde que comenzó esta pandemia que no siempre estar más cubierto genera una disminución de riesgo de contaminación que encontraron ellos que con el uso de traje mono aunque efectivamente había una menor una mejor protección contra riesgo de contaminación un RR de 0.27 si había mayor riesgo de contaminación al ser retirado un RR de 7.5 adicionalmente que el tiempo para retirárselo es mucho mayor y que es muy poco confortable porque la tela con la que está hecha la mayoría de estos trajes monos son poco transpirables a diferencia de lo que encontró sobre la bata manga larga que es lo que usamos convencionalmente el riesgo de contaminación al retirarse es mucho menor hay menor número de errores durante el retiro y además es mejor tolerada porque permite mayor transpiración durante su uso respecto al uso de doble guante versus un guante sencillo para el retiro de los elementos de protección personal lo que encontraron es que cuando medían la contaminación utilizando un virus o un bacteriógrafo subrogado encontraron que había menor riesgo de contaminación con un RR de 0.34 pero cuando lo medían por fluorescencia pues no había diferencia la otra cosa importante que midieron es si la desinfección perdón si el uso de alcohol gel sobre los guantes tenía menor riesgo de contaminación y encontraron que no lo tenía pero cuando se usaba hipoflorito o amonocoterrario se había menor riesgo de contaminación de los guantes el análisis o la conclusión final de este metaanálisis es que cubrir más partes del cuerpo puede brindar mayor protección pero son más difíciles de retirar más demorado y mayor riesgo de contaminación con menos tolerabilidad y esto pues va muy de la mano de lo que se recomendó en el consenso sobre que no se recomienda el uso de trajes aquí específicamente no se evaluaron las escafandras en este metaanálisis lo que tenemos para las escafandras es que tampoco se recomienda su uso también por el mayor riesgo de contaminación al retiro de las mismas adicionalmente porque no tienen mucho sustento teórico utilizarlo en el sentido que ya dijimos que el virus no se transmite de manera percutada y este otro trabajo que también aparece recientemente nos habla sobre los riesgos que tiene el trabajador de la salud para infección por coronavirus y nos muestra lo que siempre hemos proponado al interior del consejo el riesgo del trabajador de la salud cuando usa de manera incorrecta los elementos de protección personal es de este riesgo relativo es de 2.82 y tiene mayor riesgo aquel trabajador de la salud que tiene un familiar con diagnóstico de COVID-19 aquel trabajador de la salud que se encuentra en un área de alto riesgo es decir atención de pacientes con sospecho o confirmación de la infección viral y las jornadas laborales prolongadas este estudio original es un estudio hecho en China donde mostraba que aquellos trabajadores que tenían jornadas laborales cercanas a las 12 horas tenían mayor riesgo de contaminación y otra de las cosas que encontró esta revisión rápida la literatura en el caso de SARS-CoV-2 que recordemos tiene una similitud respecto a su estructura del 75% con SARS-CoV-2 y MERS que también hace parte de coronavirus es que el entrenamiento en el uso de elementos de protección personal es clave para disminuir la transmisibilidad así como estrategias como disponibilidad de gel para higiene de manos y espacios con ventilación natural versus artificial entonces clarísimo que la higiene de manos el entrenamiento en la colocación y retiro de elementos de protección personal y estar en áreas de alto riesgo favorece la transmisibilidad del virus para tenerlo en cuenta cuando estemos en nuestros escenarios de práctica clínica otro tema importante que se hace a nivel intrahospitalario y que creo que también les afecta a ustedes principalmente son los sistemas de ventilación hospitalaria respecto a los sistemas de ventilación hospitalaria tenemos tres puntos claves que tenemos que mencionar uno si hay presión positiva o presión negativa el número de recambios que hay por hora en el espacio donde vamos a estar y si contamos con sistemas de extracción de aire al exterior o en el caso de que no sea posible recirculación de aire a través de filtros EPA respecto al primer tema sobre el uso de la presión positiva entonces recordemos un poquito cuál es el concepto teórico sobre la presión pesativa y la presión negativa entonces la presión positiva se forma con el flujo de aire que se introduce al interior tiene una presión mayor que el aire que está presente en el interior para lograrlo se realizan cálculos de recambio por hora que es el segundo punto que vamos a ver más adelante para garantizar que el aire que está inyectado tiene la suficiente presión para reemplazar al aire que está al interior estos son la mayoría de escenarios a nivel hospitalario escenarios con presión positiva y los escenarios de presión negativa hacen referencia al flujo de aire que ocurre en una zona de baja presión a una zona de alta presión esto quiere decir que ese flujo de aire no circula libremente sino que permanece al interior todo el tiempo y eso hace que el aire que está contaminado en el espacio donde nos encontramos no salga directamente al exterior y eso facilita o eso evita que haya flujos de aire contaminados de áreas sucias o de áreas contaminadas hacia áreas libres los sistemas de presión negativa son muy importantes y son básicos en los escenarios quirúrgicos pero también en los escenarios donde se hacen procedimientos generadores de aerosoles como es el caso de las endoscopias y de las colonoscopias respecto a los recambios de aire todo esto está regulado en una guía del CDC que está actualizada en junio del 2009 donde nos dicen cuáles deben ser los recambios de aire para evacuar las aerosoles esto es importante y es necesario que a nivel hospitalario los ingenieros les muestren a ustedes cuáles son los planos de ventilación porque de acuerdo al número de recambios y si hay presión negativa o no es que se debe esperar para poder utilizar nuevamente ese espacio recordemos que el SARS-CoV-2 permanece viable en aerosoles hasta por 3 horas y el tiempo que debemos esperar para volver a utilizar ese espacio dependerá del número de recambios que tenga por hora entonces si usted tiene un sistema de ventilación que solamente tiene 2 recambios por hora pues deberá esperar 138 minutos para poder volver a utilizar este espacio pero en el caso de que sus recambios sean entre 12 y 15 por hora deberá esperar en promedio media hora y si tiene más de 50 recambios por hora pues deberá esperar solamente 6 minutos para volver a utilizar este espacio entonces después de haber comentado todos estos aspectos importantes de elementos de protección personal podemos concluir que el uso correcto de los elementos de protección personal disminuye la probabilidad de contagio tener en cuenta que no siempre más elementos de protección personal es igual a mayor protección que incluso como ya lo miramos en este metanálisis reciente confiere un mayor riesgo de contaminación al retiro de los mismos el uso racional de elementos de protección personal disminuye la posibilidad de desabastecimiento y una cosa súper importante a nivel intrahospitalario es que debemos guardar el distanciamiento social en algunas de las instituciones se han presentado brotes dentro de los trabajadores de la salud porque se les olvida al momento de almorzar o de tomar un tinto guardar ese distanciamiento físico de por lo menos un metro para evitar la contagiosidad del virus de personas que pueden estar asintomáticos y generan transmisibilidad al momento de estar cercanos por medio de bueno pues muchas gracias y si tienen preguntas con mucho gusto muchísimas gracias doctora Reyes la pregunta vamos a dejarla para el final de las dos conferencias a continuación entonces el doctor Alejandro Concha continúa con procedimientos generadores de aerosoles en gastroenterología que debemos saber adelante doctor Concha gracias doctor García buenas noches a todos muchas gracias doctora Reyes de verdad su conferencia lo pone a uno en el momento en que debe saber todo todo lo que debe saber está claro voy a tratar de recopilar en algunos puntos vamos a ser muy similares pero bueno parte del trabajo que hemos hecho durante este tiempo en el consenso y con ustedes es que hemos vuelto a pensar como como el infectólogo que teníamos adentro hace mucho tiempo bueno no tenemos ningún conflicto interesante para el desarrollo de esta charla usted lo mencionó tempranamente en diciembre del año pasado se detectó la nueva presencia de un virus que se conoce hoy como el SARS-CoV-2 que es el causante de la enfermedad llamada COVID-19 y que tiene una cosa particular de la que todos hoy en día que somos COVIDiólogos no hay un solo no hay una sola familia en Colombia que no tenga un COVIDiólogo en potencia habla de un número reproductivo básico que está entre 2.2 y 2.8 este dato desde hace apenas una hora o algo más en este momento en el mundo tenemos casi 5 millones de casos confirmados con un global de muertes de 326 mil esta página es muy interesante siempre nos ha permitido a los que estamos siguiendo esto paso a paso el el adentrarnos en toda la la evolución nuestro país y yo la verdad lo digo me siento orgulloso de lo que ha venido haciendo el país en esto siendo líder en el desarrollo de consensos y el consenso del que ahora nuestro invitado especial de pronto nos va a comentar algo es es uno de los de los ejemplos mundiales de cómo desarrollar un consenso en estos momentos de pandemia en nuestro país se han encontrado casi 17 mil casos estos datos son de ayer porque hoy todavía no estaban puestos en la página con 613 fallecidos grupos etarios como lo describe la gráfica y con mayor afectación de hombres que mujeres diferentes charlas lo hemos visto y la doctora Reyes lo ha mencionado hace un momento el SARS-CoV-2 un beta coronavirus tiene como receptor el receptor de la enzima convertidora de angiotensina que está difuso desde el tubo digestivo y por eso es que es importante para nosotros causando infección y potencialmente siendo la causa además de otro tipo de infecciones o de métodos de transmisión como síntomas iniciales de uno de los estudios más significativos hasta el momento tenemos que decir que los estudios este metanálisis muestra que los síntomas gastrointestinales se presentan entre un 3 y un 79% creo que está un poquito jalado desde el estudio epidemiológico esto por la presencia de anorexia que fue tomado en los estudios iniciales como un síntoma digestivo siendo para el gusto de muchos un síntoma más general la diarrea está presente hasta en un 49.5% y el tiempo promedio de la duración de la diarrea es de 4.1 con un intervalo de 2.5 días el vómito se presenta hasta en un 66.7% y además de eso el dolor abdominal está presente hasta en un 6% la hemorragia digestiva que es un dato novedoso se está encontrando en algunos reportes hasta en un 13.7% cuando revisamos estos artículos que son de verdad la base de lo que vamos a saber nosotros del COVID y todas las consecuencias que van a tener para el tracto digestivo vemos como es importante el peso de la anorexia en los primeros estudios y en los metanálisis pero la náusea la diarrea y el dolor abdominal tienen una presentación que trata de jarar un poquito los resultados pero estos terminan siendo como lo mencioné hace un momento el 17.6% cuando revisamos la positividad del RNA viral o los estudios que mencionó la doctora Patricia pues sabemos que hasta se ha detectado la presencia del virus en bastantes muestras de estos pacientes el 48% de ellos tenía positividad del RNA en las muestras de materia fecal sin embargo el dato más preocupante con esto y esto ya lo sabemos pero es importante recalcarlo que los pacientes que tienen síntomas gastrointestinales al parecer tendrían mayor severidad del cuadro de COVID-19 sabemos que enzima convertidora angiotensina está presente en el tracto digestivo sabemos que presentamos el virus en el tracto digestivo pero todavía no tenemos evaluación de replicación dentro de los dentro de los las células del tracto digestivo este estudio que es muy reciente muestra cómo en organoides que son tejidos de diferentes especies pasados a un receptor en organoides se muestra cómo se encuentra sí presencia del receptor de la enzima convertida de angiotensina pero además partículas pilares replicativas en estos modelos experimentales entonces sí es posible sí es posible hasta ahora experimentalmente que haya replicación viral dentro de las células digestivas y una pregunta que alcancé a ver ahorita que revisaba el chat era ¿será que podemos contagiar? bueno es plausible es posible que podamos contagiar por métodos por medio fecal oral y este trabajo que no es tan reciente y en COVID estamos hablando de cosas recientes lo que va pasando día a día deja de ser reciente con una facilidad impresionante el aislamiento en materia fecal del coronavirus esto se aisló se encontró por este grupo de trabajo y definitivamente si encontramos la presencia del virus o sea ya no solamente son fragmentos de RNA que se estaban mirando o que se estaban infiriendo que existía el virus por PCR positiva sino que se recupera el virus en materia fecal bueno en las unidades de endoscopia hemos tenido problemas muy delicados muy delicados que nos han obligado a hacer grandes cambios también basados en el miedo que tenemos a muchas de estas cosas quiero presentarles este trabajo que es un trabajo muy interesante de cómo cambió la práctica en Estados Unidos un trabajo que reunió muchas unidades de endoscopia de diferentes hospitales a todo el nivel de la Unión Americana y los datos más importantes que traigo para ustedes es que las unidades de endoscopia el 65% al momento de la realización de la encuesta estaba trabajando al menos del 10% de su capacidad el 25% solamente lo hacía el 25% de la capacidad en cuanto a servicios de gastroenterología incluyendo gastroenterología clínica y endoscopia servicios grandes el 76% estaban parcial o completamente cerrados y el 96% había virado al manejo por telemedicina y un punto muy importante para nosotros que siempre nos ha preocupado porque en este momento yo a veces se lo digo a mis fellows que momento difícil para estudiar gastroenterología por lo menos para aprender a hacer endoscopia el 41% de los programas solamente están dejando que sus fellows y sus fellows más avanzados vayan a casos seleccionados a trabajar con ellos y el 45% de los programas de gastroenterología en Estados Unidos estaban cerrados completamente en este mismo estudio se evaluó el uso de elementos de protección personal y ellos que pensamos nosotros tienen todo elementos de protección personal expandidos o extendidos que van más allá de la bata las gafas y los guantes el 86% lo usaban todos en las endoscopias pero entre el 7% y el 6% solo lo usaban para casos sospechosos el 7% y el 6% para casos confirmados de COVID este es un dato que llama la atención en un país donde la información es de primera mano y donde están viviendo el punto crítico de la tragedia de la pandemia que estamos viviendo en general el 95% usan máscaras faciales o gafas el 77% usan mascarillas quirúrgicas convencionales el 67% usan gorros el 59% usan respiradores en el 95 o FFP el 55% usan doble guante y el 48% usan polainas cuando uno quiere saber qué hacer en el control de una infección casi siempre los que somos legos en este tema que no somos expertos como nuestros invitados de hoy pensamos en elementos de protección personal y buscar cómo eliminamos el riesgo con un tratamiento o algo así bueno la OMS y la OPS han definido en el control de infecciones unos estratos de trabajo lo más importante lo más eficiente sería la eliminación del riesgo y la sustitución del riesgo y en las instituciones de salud el siguiente paso sería el control los controles de ingeniería porque esos ayudarían a aislar el riesgo los controles administrativos que serían cambiar la manera de trabajar muchos de nosotros de nuestras instituciones las están haciendo y como menos eficiente pero creo yo en este momento de lo más importante es el uso de elementos de protección personal la doctora Patricia fue muy clara yo no quiero pecar de ausido en este tema pero hay que aclarar clarificar las infecciones de transmisión aérea tienen tres maneras de hacerlo ella lo mostró ahorita hay unas que son obligatoriamente transmitidas por vía aérea como la tuberculosis unas que son preferenciales usted puede transmitirlas también por vía aérea pero también por contacto como el sarampión y la varicela y hay otras como la influenza que son oportunistas encuentran el problema en el uso de las de los elementos cercanos al paciente que estaba transmitiendo la infección aérea esta diapositiva trata de ilustrarnos un poquito este paciente que es el este gráfico que es el que está infectando puede transmitir a través de gotas ya la doctora fue extensa también diciéndonos como las gotas tienen unas distancias de recorrido máxima por el por su tamaño por su densidad caen pero existen estos que pueden ser los transmisores también con algunas gotas pero que son los aerosoles a corto trayecto pues las gotas son las que terminan siendo las transmisoras si le caen a los pacientes en la cara si no guardaron los distanciamientos pero también puede ser que una de estas gotas o aerosoles cayó en alguna de las superficies y se tocó y se llevó alguna mucosa y finalmente queda expuesto solamente a los aerosoles esa sería la manera como un gastroenterólogo trataría de explicar cómo se contagiaría una persona y es acá donde nosotros tenemos que ser claros en que el problema nuestro son los procedimientos que generan aerosoles este metanálisis que de verdad termina uno aclarando en muchas cosas pues no muestra por ningún lado a la endoscopia como productora de aerosoles como productora confirmada de aerosoles y la intubación tracheal que la traigo acá señalada pues son de las que más tienen pero ya hablamos hace un momento que la inserción de una sonda anasogástica también lo puede causar y el problema de esto es que esos procedimientos generadores de aerosoles que son realmente generadores de aerosoles se correlacionan con los riesgos de transmisión y en este caso de este estudio la transmisión del SARS o el coronavirus 1 el SARS 1 que vivimos hace más de una década con un riesgo que va hasta el 6.5 veces y además de eso la intubación tracheal es un riesgo para la transmisión de esto son similares parecieran que fueran la misma cosa dicha de dos maneras pero lo importante de esta diapositiva es contarles que definitivamente hay unos procedimientos que generan aerosoles y que tienen el riesgo real del contagio bueno qué hacer para mediar este tipo de cosas porque nosotros estábamos trabajando bajo el concepto de que nosotros producíamos aerosoles por mucha información y casi todas nuestras guías dicen que producimos aerosoles y que somos potencialmente productores de aerosoles el consenso colombiano de atención y diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2 en Colombia ha hecho un trabajo que intenta dejarnos todo muy 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 claro al nivel de todos los servicios que participamos es por eso que la endoscopia los procedimientos endoscópicos están considerados como procedimientos potencialmente generadores de aerosoles y acá tenemos claro esto la endoscopia gastrointestinal superior e inferior que fue una una discusión importante para que quedara escrito como tal los procedimientos endoscópicos y no endoscópicos aerodigestivos porque pueden tener el riesgo la extracción del cuerpo extraño en el tracto aerodigestivo y acá para nosotros que no es infrecuente que nos busquen para este tipo de procedimientos el retiro de la sonda de gastrostomía ¿cómo diferenciarlos? ¿qué uso para los que sí generan aerosoles y qué uso para los que no generan aerosoles? bueno el consenso y los consensuantes en esto creo que fueron sabios al decirlo que en términos generales para la atención y manejo del COVID-19 en los procedimientos que generan aerosoles todos deberían usar protección con N95 bueno ya vimos los procedimientos que generan aerosoles hay otras cosas que generan vergüenza pero vamos vamos a pasar un poco a ese tema que nos preocupa tanto en la endoscopia lo que hacemos diariamente esta guía de verdad es muy interesante y tiene tanto tiempo que uno se pregunta hoy por qué nuestras instituciones están sufriendo preguntando si tienen recambios de aire o no porque es una guía que tiene actualización hace un año pero finalmente está vigente desde 2003 y cuando hablamos de recambios de aire esto nos podría dar a nosotros el tiempo que necesitáramos para programar nuestros procedimientos el tema mínimo que tiene una unidad de endoscopia es de 6 recambios de aire por norma que debería tener para hacer la remoción del 99% de las partículas o del aire que tenemos suspendido allí bueno muy pocas unidades de nuestro país tienen estos estándares muy pocas unidades de nuestro país tienen presión negativa hasta el momento yo sé de una sola que tiene presión negativa y lo importante de esto es que se puede medir yo quiero que este el mensaje de esto sea los ingenieros de las instituciones las personas que manejan la ingeniería de las instituciones deberían conocer este tipo de hacer la evaluación las fórmulas existen esas fórmulas son fórmulas ideadas por arquitectos no se las inventa un médico o un grupo de clínicos trabajando en eso y comparan el aire inicial la cantidad por el diámetro por las localizaciones de la unidad de endoscopia de la cantidad de aire que hay allí y cómo se remove en el tema de endoscopia y esto también está en esta guía y yo los invito a consultarla porque es muy muy específica en endoscopia el movimiento que tiene que haber de aire es un movimiento que debe entrar a limpiar la unidad del aire o jalar el aire de la unidad de endoscopia mínimo deben haber dos recambios de aire externo dos recambios de aire externo y mínimo deben haber por hora seis recambios de aire la humedad relativa que debe mantener una unidad de endoscopia es del 30 al 60% y debe estar entre 20 y 23 grados centígrados entonces es muy difícil muy difícil que nosotros podamos decir cómo es el recambio hoy en día adicionalmente a esto antes de pasar a la parte que me correspondía de los respiradores quiero decirles que estos estudios que muestran la movilización o cuánto tiempo perdura el aerosol en este momento de pandemia y que son los que nos tienen evaluando porque lo que tenemos son estudios experimentales es la información que tenemos el estudio de los aerosoles dice que mantienen suspendidos después de hacer una máquina colisionadora triple para producir aerosoles y mantenerlos con el virus nos dice que a la hora la mitad del virus suspendido en condiciones experimentales ha decaído y a las 3 horas ya estaría eliminado movilizándose donde en una máquina llamada tambor de Goldberg perdón tambor de Goldberg que mantiene los aerosoles dando vueltas 7 a 12 veces por minutos esa máquina para mantener las condiciones ahora bien no quiero para nada tratar de profundizar mucho más allá de lo que ya fue hecho por la doctora Patricia pero nosotros debemos decir que las máscaras quirúrgicas filtran 3 micrómetros los N95 tienen una capacidad de 95% de filtrar partículas de 0.3 micrómetros son para un uso único teóricamente y esto es una de las cosas que estamos aprendiendo a hacer y solamente protegen para aerosoles desde el 95 en adelante hoy en día estamos usando máscaras elastoméricas respiradores elastoméricos que tienen unas ventajas que son reusables cuando uno compara el precio de un respirador de 95 en estos momentos comparado con el uso que se puede dar por máscara elastomérica quizás sean muy comparables en su precio o incluso en algunas evaluaciones podría ser menos costoso usar el respirador elastomérico y los otros respiradores que parecen de película de acción pero finalmente pues los tenemos también disponibles estos son el tipo de respiradores acá están los de media pieza uno de máscara facial completa que hoy en día es muy famoso yo tengo que decirles yo tengo uno de estos y mejora mucho el tiempo de trabajo que he tenido con esto además de la visualización que logro ya que el N95 que está por acá y pues espero en la discusión si alguno nos puede aportar algo de su experiencia el N95 usado con las gafas ajustadas termina produciendo un poquito de empañamiento y viene todo este tema de la movilización que para nosotros no deja de ser un polio la doctora Patricia lo presentó yo quería hacer énfasis solamente en dos cosas que me llamó la atención yo pensaba que el vapor de de peroxido de hidrógeno era una cosa de película pues de ultraciencia y no es así pero es muy efectivo es muy efectivo tiene otra otra característica muy importante esta línea roja nos habla de la integridad de la máscara N95 después de que lo hemos procesado o que le hemos hecho las descontaminaciones miren como cuando se hacen con etanol después del segundo uso ya no ya no funciona ya no cumple con los criterios de integridad con el calor podría llegar a cumplirlos hasta un segundo a una segunda descontaminación pero cuando lo hacemos con luz ultravioleta pasaría a hacer lo mismo y cuando lo hacemos con vapor de peroxido de hidrógeno terminaría cumpliendo hasta tres descontaminaciones y lo mismo en la cantidad de virus que dejarían pasar o que dejarían penetrar terminaría siendo muy útil y sobre todo el que mejor desempeño tendría el vapor de peroxido de hidrógeno sin embargo hay unas consideraciones que se han hecho en el consenso un poco diferentes este este metanálisis es muy interesante este metanálisis tiene respuestas para preguntas del día a día en esta por ejemplo la primera pregunta es la comparación entre la bata sellada con los guantes versus una bata estándar y favorece el sello esto para la presencia de contaminación con flores pues con losiones fluorescentes o con los bacteriófagos también se favorece la comparación de la bata mejorada en el ajuste al guante o con guante de ajuste mejorado y las batas con guantes estándar pues mejora y favorece la utilización de la bata mejorada la pregunta del guante de óleo sencillo a muchos le parece que es una pregunta que no tiene mayor importancia porque igual te vas a lavar las manos o no bueno lo primero es que no siempre nos va a funcionar con el lavado o la higienización del guante con alcohol no funciona bien pero cuando usted utiliza un guante o dos guantes el riesgo de que contamine más partes de su cuerpo se da cuando usa cuando usa un guante o sea se favorecería la utilización de doble guante para disminuir la contaminación de virus directo esto a veces no le ponemos tanto cuidado y es que debemos hacer para ponernos y quitarnos los elementos de protección personal y a nosotros nos muestran que ponernos y debemos tener el chat lleno de un sinnúmero de esquemas de videos y puede que sea canson a veces mirarlos pero son tan importantes que en este meta análisis nos dice por qué porque nos disminuye el riesgo de cometer errores entonces si a uno le dan instrucciones para la colocación y para el retiro de los elementos de protección personal se disminuye el riesgo de cometer errores y errores en estos posibilidad de contaminarnos este me pareció muy interesante esta parte del meta análisis porque cuando usted hace las las instrucciones basadas en un video versus leerlo las habilidades para la colocación de los elementos de protección personal se favorecen de manera importante recientemente en estos días ha salido este video se los recomiendo a todos es un video general de uso de los elementos de protección personal pero hace ver las cosas un poco más sencillas la organización mundial de gastroenterología de gastroenterología pues ha actualizado su información también están trabajando en eso esta guía está recién liberada y habla de algo que nos pasa a todos podemos estar en un sitio donde tenemos todos los recursos pero también tenemos sitios de bajos recursos sin embargo las diferencias más o menos ya las hemos mencionado cuando rehusar cuando no rehusar y por eso las diferencias no son importantes si tenemos la condición de autocuidado y cuidar a nuestro paciente de esto traje esta infografía esta infografía es muy importante ojalá la pudiéramos tener en nuestros en nuestros consultorios en nuestras unidades el consenso trae una infografía muy similar muy interesante de cómo colocársela pero quiero hacer énfasis en algo acá muy importante mantenga las manos lejos de la cara no toque las superficies cambie los guantes realice hiciene de manos no sirve de nada que nosotros sepamos todo esto los pasos seamos expertos si cuando nos ponemos a hacer el procedimiento o el retiro o la colocación estamos infligiendo las normas básicas que vuelvo y las repito lave las manos entre los pasos entre los pasos que está realizando si siente que sus manos están contaminadas este es el que finalmente me parece mucho más interesante porque mantiene la máscara la parte superior de la protección personal con el operador siempre a mí me ha funcionado muy bien mantener los elementos de protección personal superiores en la realización de los procedimientos disminuyo el contacto con la cara me la mantengo protegida esos son tips desde la experiencia que cada uno de ustedes tiene y en esta infografía que es finalmente facilitada por el profesor Saavedra de que debemos tener nosotros bueno en endoscopia digestiva de vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores nosotros debemos higienizar manos usar un gorro quirúrgico respirador N95 no necesitamos mascarilla quirúrgica ahí hay una pregunta en el chat sobre esto si necesitamos en el uso de N95 sin válvula una mascarilla quirúrgica que ahora va a ser resuelta la uso de gafas o de la careta aquí también se debe usar vestido quirúrgico bata antifluido el uso de guantes y el uso de polainas o calzado se puede usar un peto delantal y no es necesaria la escafandra sin embargo para los procedimientos que tienen fluoroscopia como un punto de buena práctica quedó la posibilidad de utilizar la escafandra para proteger el chaleco de plomo de la sepre por ejemplo y en consulta externa el médico que puede atender pacientes no respiratorios en el caso de nosotros seríamos estos que no son pacientes respiratorios higiene de manos no necesitamos gorro ni N95 mascarilla quirúrgica si utilizar las gafas siempre no sirven solamente las gafas de corrección de visión necesitamos unas gafas adicionales el uniforme y de ahí para allá todo lo demás es algo innecesario para llevar a la casa tengo que decirles que COVID-19 tiene manifestaciones gastrointestinales comprobadas y la vía de transmisión fecal oral es plausible la práctica de la gastroenterología ha sido modificada desde ahora y seguirá así yo no creo que esto vaya a dar un retroceso no solo debemos preocuparnos de los tapabocas y los respiradores N95 son solo una parte de la protección personal y eso tiene que ser muy claro y creo que debemos tener respeto por los aerosoles pero no tener aerosolofobia que es lo que veo frecuentemente en todos una cosa son aerosoles y otras son los procedimientos que lo generan en elementos de protección personal menos es más conozcamos nuestros controles de ingeniería es importante hablar de eso y realmente la práctica la repetición en elementos de protección personal gracias al maestro muchas gracias doctor García por el espacio y a todos en el auditorio muchísimas gracias Alejandro por tu excelente conferencia información uno la idea de estos webinars es que realmente duren una hora pero dado el tema que estamos tratando que es muy álgido quizás por eso se extendieron porque hubo un comentario de uno de los participantes de por qué se extendió cada conferencia entonces la razón es justamente por la importancia que tiene este tema tanto es así que la asistencia realmente ha sido extraordinaria esta noche bien vamos a pasar a la sesión de preguntas y aquí quiero también agradecer la presencia del doctor Carlos Saavedra como un invitado muy especial un infector muy famoso de nuestro país que también ha participado activamente en el consenso desde la SIN entonces inmediatamente hay numerosas preguntas y hay algunas que coinciden pero en en aras de que en el orden en que se hicieron pues así se la voy a ir formulando a nuestros invitados entonces la primera pregunta es la siguiente tengo una duda ¿se puede ayudar a extender la vida media de cada máscara N95 que se utiliza si encima se coloca una mascarilla quirúrgica? Lo anterior por recomendación de un médico infectólogo ante un posible escenario de desabastecimiento de la N95 ¿tién desea responder esta pregunta? Patricia si si quieren pues bueno mire en la última guía de la Asociación Americana de Infectología lo que se recomienda es que con un nivel de evidencia muy bajo que se puede propugnar por utilizar una mascarilla quirúrgica sobre el N95 con el fin de disminuir el riesgo de contaminación en escenarios generadores de aerosoles porque ya sabemos que cuando hay generación de aerosoles la superficie externa del N95 se puede contaminar solamente en ese escenario se recomienda con un nivel de evidencia bajo no se debe hacer de manera sistemática porque vemos que muchas de las personas a nivel hospitalario se ponen el N95 y luego se ponen encima un respirador perdón una mascarilla quirúrgica esto no tiene ningún sentido si estamos por fuera de procedimiento generador de aerosoles muy bien la doctora Parra pregunta ¿cómo se usa el peróxido de hidrógeno para desinfectar las mascarillas N95? no sé si el el profe sabe responde o respondo yo sigue patricia tú estás haciéndolo maravillosamente bien así que yo te veo un trabajo bueno el peroxido de hidrógeno es un método de esterilización que utilizamos desde hace muchísimos años en la gran mayoría de instituciones para esterilización de material quirúrgico el peróxido de hidrógeno puede venir líquido y puede venir en vapor el uso de ese peróxido de hidrógeno se hacen equipos el que más tenemos en las instituciones se llama Esterra y son equipos cerrados me perdonarán la comparación pero hagan de cuenta una olla gigante donde se deposita lo que se va a esterilizar en este caso los respiradores N95 introducidos en una bolsa y se hace la decontaminación esto no es algo que uno pueda hacer en un consultorio o que se pueda hacer con un equipo pequeño realmente los equipos de Esterrat y Esterris que son las que tenemos en la mayoría de instituciones son equipos muy muy grandes muy bien una pregunta del doctor Fabio Salazar para el doctor Concha los flatos en las colonoscopias y salas de recuperación podrían tener virus infectantes José Salazar usted pregunta lo que todo el mundo quisiera saber o sea hace 15 días yo tuve la discusión con el doctor Saavedra en una de estas reuniones académicas de si teníamos o no presencia del virus y al otro día me llegó esta información el virus fue recuperable yo creo que si el virus es recuperable de materia fecal nosotros tenemos la posibilidad de que esas de que esas heces tanto como los flatos bueno no puedo decirle porque los flatos pueden llevar las gotas pero pero si están las heces y se produce salida de heces y las gotas tienen parte de las heces pues podría perfectamente llevar ahí el tema es y eso es muy claro que quiero como que me ayuden a profundizar ustedes entonces hombre son gotas si puede generar aerosoles pero son gotas la mayor precaución con esto es no entremos en contacto de ninguna manera con esto el paciente después del procedimiento debería salir a lavarse las manos hacer todas las medidas de higiene y salir de la de la unidad entonces yo creo primero si puede transmitirlo y segundo el mayor riesgo es porque hay contacto por gotas adicional no sé es doctor Rosa Vedra profe Patricia bueno pues para ampliar esa discusión que hace Alejandro los productos del colon pueden ser grandes descargas de líquidos pequeñas contenidos de materia fecal de tipo gotas y aerosoles la pregunta que hacen de si esos aerosoles son contaminantes o no no ha sido respondida no se han puesto elementos de recuperación viral sobre momentos o distancias donde uno pueda contar que el virus está ahí eso se ha hecho con respiradores con tapabocas y se podría llevar una sorpresa pero no hay medición de virus viable saliendo de estos aerosoles y el gran problema que tenemos es el subrogado que se está utilizando para medir la presencia de virus que es RNA entonces medir la parte del genoma viral pues no significa que el virus esté causando infección hay que recordar que este es un virus envuelto muy susceptible a la desecación la autora Patricia les presentó como en papel y en algodón ese virus a cargas bajas no vive más de 5 minutos y altas cargas no vive más de una hora entonces todos tenemos miedo y usted me parece que lo hace muy bien al decir hay que tenerle respeto a los aerosoles pero no tener aerosolofobia y la gente piensa que el respirador es la marca y creo que no creo que estamos muy desfasados y me encanta que este webinar tenga tantos participantes porque el problema no está en los elementos de protección personal cuando estamos con el paciente el problema está en nuestro comportamiento social entonces el mayor riesgo que tiene cualquier médico es dejar de atender pacientes con COVID-19 porque se le olvida que tiene que hacer todo como se ha comportado con el paciente en su casa al lado de sus amigos con la cafetería en las charlas en salirse a fumar un cigarrillo pero para efectos prácticos no sabemos si los aerosoles del colon son contaminantes muchísimas gracias doctor Saavedra aquí hay otra pregunta en cuanto a la protección ocular ¿hay beneficio de combinar monogafa con careta facial o es lo mismo usar ambas? no realmente no hay beneficio de utilizar las dos cosas la careta genera protección ocular entonces no hay un beneficio de utilizar las dos en la infografía que mostró Alejandro la recomendación es utilizar una de las dos la excepción sería las personas que tuvieran fórmula de gafas que tendrían que tener sus propias gafas más la careta de protección muy bien si yo quiero pido la palabra si adelante claro es que quiero contarles he tenido en diferentes reuniones el miedo que tienen los diferentes médicos que realizan procedimientos porque le pueden saltar los aerosoles a la conjuntiva y los aerosoles no se pegan los aerosoles no se le pegan ni al pelo ni a los ojos ni a la piel de las personas los aerosoles solo producen peligro cuando son aspirados entonces la clave de la protección contra aerosoles solo se llama respirador en 95 o mascarilla de cobertura facial para evitar la inhalación el poder de filtración de la mascarilla puede ser tan alta como o tan efectiva como mascarilla como el respirador porque ustedes vieron que filtra partículas de 0.3 micras o hasta 3 micras y el virus para ser infectante tiene que ir en partículas de hasta 10 micras dentro de la humedad y el espacio pero la mascarilla no protege contra la inhalación de los aerosoles ni de esas partículas entonces cuando uno inhala a través de una mascarilla pues claramente aspira todos esos aerosoles y esos chocan contra nuestras paredes ahí está el peligro entonces no es por contacto las gafas son para protegerse de salpicaduras y no contra los aerosoles muchísimas gracias el doctor Alberto Ángel pregunta ¿cuál es la utilidad de una lámpara de luz ultravioleta para esterilizar el ambiente de la sala de endoscopia? bueno aunque es uno de los métodos que está escrito en la literatura para desinfección de superficies no está recomendado como lo mencionaba las lámparas de luz ultravioleta no alcanzan a cubrir de manera uniforme las superficies a las cuales se exponen ya sea los N95 porque se puede usar el N95 o las superficies de las superficies del medio hospitalario para desinfectar entonces no hay una no hay recomendación para utilizar o sea no se recomienda el uso de rayos UV para desinfección de superficies por la razón que les cuesta muy bien otra pregunta en el caso de gastroscopias que son generadoras de aerosoles ¿se recomienda que este estudio debe ser hecho en quirófano con sedación profunda ¿cuál es el sitio exacto para realizar los procedimientos endocópicos? Pues eso depende de ¡ay qué pena Alejandro! No, no tranquila sigue tranquila sigue tranquila creo que es clave mirar el tema de los sistemas de ventilación si usted en el sitio donde realiza la endoscopia la gastroscopia tiene unos sistemas de ventilación que le garanticen una adecuada ventilación con los recambios que deben ser con presión negativa pues usted podría hacerlo sin embargo si usted no tiene esos requisitos mínimos de ventilación pues podría optar por programarla en salas de cirugía porque en salas de cirugía los sistemas de ventilación permiten garantizar en la mayoría de instituciones la presión negativa y un número adecuado de recambios si Alejandro si doctor doctor García mire este es un problema esencial es un problema muy importante en este momento porque de eso depende la programación de salas de endoscopia de muchas instituciones instituciones que han llegado algunas a decir usted debe programar cada tres horas un procedimiento de endoscopia digestiva superior por ejemplo entonces la sala debería debería haberse hecho con los estándares que fueron planeados inicialmente debería tener los recambios necesarios debería tener una ventilación que permita si si es posible si es posible deberíamos tener presión negativa si no se puede tener eso porque eso creo que la tiene solamente la unidad de endoscopia del hospital mayor MEDER y me contó el doctor Oscar Angarita que es el coordinador porque ahí mismo funciona broncoscopia entonces se planeó inicialmente para eso pero deberían garantizarse ese tipo de recambios y si se tienen ese tipo de recambios o equipos de presión o de succión pues deberían tener también colocados los filtros EPA que no permitan la recirculación y que permitan atrapar virus en este momento hay varia información una de estas del CDC que les mostramos pero también hay una información muy interesante de epidemias previas en las que la Organización Mundial de la Salud ha organizado unos análisis de evaluación del recambio según la presencia de ventanas de que haya una ventana de entrada y una ventana de salida si ustedes quieren lo podemos dejar colgado en la página de la asociación para que quien quiera verlo lo pueda tener es un documento extenso muy interesante que no suplanta la verdadera evaluación de cuántos recambios tiene su sala ese es como el mensaje más importante usted tiene que saber eso usted tiene que saber eso ok algún comentario si señor uno de los grandes problemas que vamos a enfrentar es tratar de llevar la vida más normal posible hasta que exista vacuna o tratamiento efectivo y eso al menos nos va a demorar este año cierto siendo generosos puede ser que sea un poquito más corto pero no creo que los gastroenterólogos puedan sobrevivir sin hacer endoscopia o haciéndolas con espacios tan largos entonces hay que adaptarse a las circunstancias la recomendación fundamental de Alejandro es la más importante de todas el recambio de aire si es presión positiva o negativa parece ser secundario y en ese manejo de la presión positiva o negativa para el recambio de aire la clave está hacia dónde sale el aire como hizo la presentación la doctora Reyes la presión positiva hace los mismos recambios que requiere la presión negativa para eliminar los aerosoles el problema es hacia dónde se van a ir si se van hacia zonas internas recintos cerrados y dificultades pues se están poniendo en riesgo a una gran cantidad de población y de personas que estén trabajando en esta zona de gastroenterología pero si son capaces de lograr que esa presión positiva vaya hacia el exterior donde el virus se va a diluir extensamente y donde va a morir rápidamente bien sea por la desecación o por la luz ultravioleta se podrían tener programaciones adecuadas cada 20 a 30 minutos que es lo único que necesita para desinfectar la sala pero asegurándose de que la presión positiva saque el aire hacia el exterior y no al interior de los pasillos la doctora patricia me comenta algo que me llama mucho la atención que en la colombia en la colombia la clínica colombia hay recambios importantes con presión negativa eso es eso es muy importante ya se pudo establecer unas agendas de trabajo un poco más 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 rápidas yo tenía una pregunta sobre los elementos para disminuir la carga de gotas nosotros tenemos varios varios colegas profesores que han ideado algunos accesorios que tienen publicación incluso ya en revistas internacionales y que nos nos da un poco más de tranquilidad al realizar el procedimiento quiero oír la opinión de ustedes sobre los métodos para disminuir la carga de gotas y cuáles serían las utilidades en este momento doctor sabe la doctora pati primero las damas además que es la que más sabe de lo que estamos hablando trabajo muchísimo en eso bueno pues no básicamente probablemente te estás refiriendo a las cabinas de contención o a las sí a las cabinas de contención que utilizan para evitar la aerolización digamos que esto se ha venido como extendiendo a diferentes especialidades principalmente la describieron primero los anestesiólogos utilizando las cámaras de Taiwán y luego en odontología hicieron una adaptación y ahora veo también dentro del chat que están preguntando esto sobre una cámara que imagino que es similar que la denominan cámara de Zabac la barrera la barrera de Zabac que es la barrera que diseñó el doctor Luis Carlos Zabac que pues fue publicada está publicada en gastrointestinal endóscopi ya y que nos ha nos ha tenido muchos servicios y en la página de la asociación está presente también bueno eso es una discusión grande que se da al interior del grupo de prevención y control de infecciones en el consenso y básicamente lo que hacen este tipo de cámaras es poder disminuir la expansión de los aerosoles al momento que se hace el procedimiento y eso disminuye la exposición de la persona que hace el procedimiento sin embargo una vez usted levanta estas cámaras pues finalmente los aerosoles salen al ambiente y quedan allí de acuerdo al tiempo a los recambios que hayan entonces aunque es una medida que podría ser efectiva en disminuir la exposición del trabajador en el momento que hace el procedimiento una vez usted la levanta pues obviamente estos aerosoles van a quedar en el ambiente y la remoción de los mismos pues dependerá de los sistemas de ventilación como ya se comentaron se han hecho algunas adaptaciones y lo conocemos de primera mano de los odontólogos donde han instalado sistemas de succión al interior de estas cámaras de contención de aerosoles y esto podría también ser como una alternativa para evitar que cuando se levante la cámara de contención pues los aerosoles salgan al ambiente muy bien yo quiero siempre siempre como axioma del consenso en el grupo de prevención recomendamos cuando se usen más allá de los elementos de protección personal tienen que generarse protocolos de su manejo adecuado porque el riesgo es que estas cámaras estas mascarillas que también está utilizando el doctor Lázaro Orango para disminuir la cantidad de saliva que puede contactar al operario o al gastroenterólogo pues pueden ser útiles pero pueden convertirse en un factor de riesgo entonces tienen que hacer ensayos de cómo lo utilizarían y cómo la van a desinfectar y dónde se contamina para que deje de ser un elemento de protección para que no deje de ser un elemento de protección y se convierta en un elemento de transmisión entonces lo más importante siempre es que cuando ustedes se extiendan o quieren hacer algo mal lo cual no está contraindicado establezcan protocolos de protección y se aseguran que están utilizando bien las cosas tendrían que marcarlos ver cómo se mancha ver que cómo se manipula cómo se evita la liberación de aerosoles y más partículas cuando se levanta antes de implementar su uso muy muy interesante ese aporte la doctora Karina Molina pregunta ¿cada cuánto se cambian los filtros de las máscaras elastoméricas? bueno Alejandro nuestro elastelomólogo de cabecera esa 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 pregunta y el recambio de esas bueno lo primero es que el el fabricante tiene que decir esas esas máscaras cada cuánto se deben cambiar usualmente tenemos unos filtros que son unos cartuchos que protegen tienen como una pasta y por dentro viene el el filtro realmente hay otros que tienen como unas bolas rosadas unos círculos rosados que se han vendido muchos esos entran en contacto también con los con los con las gotas entran en contacto o sea estas no podrían quedar si no se sientan protegidos con eso lo que recomienda el fabricante es que estas máscaras que son elastoméricas no se hicieron pensando en escenarios de salud se hicieron pensando en escenarios industriales en escenarios de polvos dispersos en escenarios muy diferentes y ellos recomendaban que cuando usted deje de respirar bien pues va a tener el el primer indicio de que lo debería cambiar bueno si se humedecen usted los debe cambiar si le cae algo usted debe cambiarlos yo 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 estaba buscando mucho de eso doctor sabere doctora reyes y he encontrado que las recomendaciones más o menos es que extenderían el uso que hemos planeado en el 95 como el que tenemos más o menos unas cinco veces sin embargo lo que lo que yo he visto en esto es que se están utilizando un mes un mes que es lo que lo que dicen por ahí nuestras jornadas tampoco están siendo muy extensas ahora entonces pues no creo que que sean un mayor un mayor inconveniente no sé Patricia la recomendación creo que la principal recomendación es la que tú estás diciendo el fabricante de la máscara de la estomérica debe decidir en la ficha técnica cada cuánto se cambian para el caso de las mascarillas estoméricas que tenemos de 3M hay algunas fichas técnicas que recomiendan hasta 30 días de uso o hasta 40 horas acumuladas de uso constante de la máscara son los datos que tenemos la referenciación que hacen hasta que usted sienta dificultad para respirar pues en el escenario clínico no aplica en el sentido de que a diferencia del uso que se le da a estas mascarillas a nivel industrial donde si hay una generación de polvo importante a nivel hospitalario no la hay entonces esa resistencia al flujo que es lo que indican algunas fichas técnicas pues no aplica a nivel hospitalario los datos que tenemos son esos dos hasta 30 días de uso o hasta 40 horas de uso acumulado ok bueno de eso yo les quiero contar dos cosas más las máscaras elastoméricas pueden ser de uso biológico o de uso industrial las de uso biológico son extremadamente costosas y no se consiguen fácilmente así que es muy probable que las que estén comprando ustedes de manera particular sean de uso industrial y estas tienen la particularidad de ser valvuladas hace referencia a que bloquea la inspiración para evitar la inhalación de estas partículas de polvo pero facilitan la exhalación para permitir su uso más prolongado en zonas mineras y donde hay grandes contaminaciones por metales de esta forma esas máscaras protegen al individuo que lo está usando perfectamente pero no protegen su entorno entonces nosotros en el consenso recomendamos que revisen muy bien qué tipo de máscara les vendieron cuál es la duración del filtro que genera el fabricante cuál es el riesgo de contaminación de ese filtro y siempre evaluar la necesidad de cubrir ahí sí con mascarilla quirúrgica para proteger a los demás no al individuo de la exhalación de la persona que puede ser un portador asintomático del SARS-CoV-2 bajo estas circunstancias entonces tengan en cuenta eso adicionalmente no se pueden desinfectar sin protocolo o sea hay que generar un protocolo de desinfección muy rutinario que apenas se quite la máscara usted tiene que someterla a la desinfección adecuada y esa desinfección adecuada tiene que ser con los desinfectantes que establezca el fabricante porque el material puede ser susceptible o a los clorados o al alcohol menos probable que sea susceptible al amonio cuaternario pero requiere mayor tiempo de exposición y estas máscaras las correas suelen ser de caucho que es un material sintético que se humedece se moja tiene el virus y puede ser la causa de la contaminación entonces hay que tener mucho cuidado no lo hagan como la máscara me la quito la echo al baúl del carro y en el próximo procedimiento me la llevo y me la pongo otra vez no se puede tiene que ser su caja de transporte su desinfección estandarizada protocolizada y autorizada por la institución o en el caso de ustedes si son particulares que aseguren que no se van a enfermar por eso o no van a enfermar a nadie más muy bien bueno dos preguntas aquí rápidas el doctor Garzón pregunta ¿qué recomendaciones darían a endoscopistas con factores de riesgo para enfermedad severa? ¿se consideraría temporalmente suspender la realización de procedimientos? esa es una y la otra es si se lleva un paciente asintomático o presintomático de cirugía que se puede complicar si se le debe hacer una PCR previa antes del procedimiento Pati todo tuyo bueno respecto a la primera pregunta bueno es un tema muy discutido sobre si las personas que son trabajadores de la salud y son mayores de 60 años y tienen alguna de las comorbilidades como diabetes hipertensión enfermedad cardiovascular que generen un mayor desarrollo de complicaciones o de enfermedad severa se deben retirar o no creo que la recomendación no se puede hacer una recomendación general creo que cada quien debe evaluar al interior de si se va a arriesgar o no a esto los elementos de protección personal son una ayuda importante para disminuir la transmisibilidad de la infección pero que no hay un estudio que diga que la transmisión es cero es muy baja cuando los usamos de manera adecuada entonces sí depende de cada quien tomar la decisión de si continúa o no continúa somos un personal de alto riesgo los trabajadores de la salud son personas de alto riesgo y esa decisión sí debe tomarla cada quien de acuerdo a equilibrar el riesgo y el beneficio de continuar su actividad o esperar hasta que haya una disminución del número de casos que puede tardar un tiempo dentro de los cálculos que se han hecho y respecto a la segunda pregunta es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia si hay que solicitar pruebas a los pacientes que van a ser llevados a procedimientos quirúrgicos y la respuesta está en entender claramente cuál es el rendimiento de las pruebas de acuerdo al momento de la infección que se tiene en caso de los pacientes asintomáticos es decir siempre que usted va a programar un procedimiento quirúrgico lo primero que tiene que hacer es interrogar al paciente sobre presencia de síntomas respiratorios o sobre contactos con personas con casos sospechosos o confirmados existe un cuestionario para hacer ese tamizaje dentro de la actualización que va a salir del proceso ese tamizaje está establecido y de hecho recomendaríamos a los gastroenterólogos que cuando tengan procedimientos programados su secretaria o ayudante puedan llamar al paciente y preguntar si tiene síntomas respiratorios o no en el caso de los que los tengan pues el procedimiento deberá ser pospuesto hasta la resolución total de los mismos pero en el caso del paciente asintomático no hay un mayor beneficio de solicitar ni PCR ni pruebas serológicas porque el rendimiento de las pruebas en pacientes asintomáticos es muy bajo es decir el que usted tenga una prueba negativa no le va a garantizar que el paciente no tenga la infección y el segundo punto muy importante es que ya sabemos que todo paciente que se lleva un procedimiento quirúrgico se va a comportar como un procedimiento generador de aerosoles los procedimientos generadores de aerosoles requieren el uso de todos los elementos de protección personal que ya comentamos es decir no va a cambiar en nada las medidas de protección personal que usted va a utilizar de acuerdo a si el paciente tiene la prueba positiva o la prueba negativa entonces la recomendación del consenso es que en este momento que estamos de la pandemia donde hay una baja prevalencia de la infección no se recomienda el uso de pruebas ni de PCR ni de serología para llevar a un paciente a un procedimiento quirúrgico electivo esto opera para el electivo porque es una urgencia simplemente se pasa y ya bueno ¿alguna otra comentario con relación a estas dos preguntas? sí aunque hay sociedades que han recomendado esto sus momentos de epidemia son diferentes y la prueba diagnóstica la buscan es para buscar al positivo que ya resolvió la enfermedad entonces la prueba diagnóstica rápida puede tomar un viraje tardío hacia favorecer la identificación de seroprevalencias poblacionales y entre los pacientes que van a ser sometidos a procedimiento pero antes de que pasen por lo menos dos periodos de oleadas endémicas no creo que valga la pena hacer la prueba muy bien bueno entonces vamos a dar por concluido este webinar que realmente ha habido muchas preguntas y les agradezco a los participantes pues el honor de habernos acompañado el doctor Concha el doctor Saavedra la doctora Reyes muchísimas gracias por su presencia y bueno los esperamos en un próximo webinar en 15 muchísimas gracias a todos por su presencia muchas gracias muchas gracias feliz noche feliz noche muy amables feliz noche hasta la próxima Gracias por ver el video.